Vamos a conectar con nuestro querido Miguel Ángel Pérez. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Miguel Ángel, hemos vivido una semana donde hemos vivido de todo. Donde solo faltaba ya el señor Laporta con ese discurso infame, con ese discurso mentiroso. Y además con un discurso que le ha salido el tido por la curata. Porque iba a atacar al Madrid para quitarse, digamos, lanzar balones fuera. Pero al final se ha vuelto todo contra el Barcelona. Que se ha demostrado que no solo ha sido el club más ayudado por el régimen de Franco. Sino que además ha sido un club que durante 17 años ha pagado, y eso ya está demostrado. Eso no hay que juzgarlo. Ha pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitos, al señor Negreira. Y además en ese tiempo ha sido el tiempo más fructífero del fútbol con Barcelona. Donde ha ganado dos ligas, donde no le pitaban un penalti. Y donde si se le expulsaba a un jugador, pues ese árbitro bajaba a segunda división. Es que Jesús Ángel, tener durante 17 años al número 2 de los árbitros a sueldo, ya es un escandalazo que no haría falta tener que decir nada más. Además, obviamente, como decías, la rueda de prensa de Laporta fue bochornosa. Porque la verdad es que explicaciones no dio ninguna. Lo que hizo fue embarrar más el terreno de juego. Y luego lo único, pues encima echar culpa sobre el Real Madrid. Que yo soy de los que estoy de acuerdo totalmente con esa reacción del Real Madrid. Siempre dicen que su departamento de comunicación no quiere entrar a responder. Que a veces es un poco tibio, un poco blandito. Y yo creo que por una vez el Real Madrid ha estado donde tenía que estar. Y esa acusación por parte de Laporta de decir que el Real Madrid era el equipo del régimen. Cuando las imágenes, los vídeos y la propia historia, estos que les gusta tanto la memoria democrática, pues toma memoria democrática. Pues esta es la realidad. El auténtico club del régimen era el FC Barcelona. Y bueno, el hecho de que el Real Madrid haya acertado, la prueba máxima, es ver cómo desde la propia Generalidad de Cataluña han salido como basiliscos a contestar a un equipo de fútbol. Yo creo que eso lo dice todo. Y el Real Madrid, por supuesto, está en su derecho de ejercer la acusación como perjudicado en la causa. Recordamos que esta misma semana anticorrupción ha avalado esa personación. Y ahora la juez del juzgado de instrucción número uno de Barcelona es la que tiene que dar el visto bueno a esa personación del Real Madrid. Miguel Ángel, además está claro que venga un señor para directamente echar balones fuera, que es el señor Laporta, y diga que el Real Madrid es el equipo del régimen y que es un equipo corrupto, entre comillas, y que ha sido beneficiado por los hábitros, cuando él fue el que, me parece que, cuatriplicó el sueldo al señor Negreira. Es de risa, ¿no? Es totalmente surrealista y nos recuerda un poco todo lo que sucede siempre cuando hay casos de corrupción en Cataluña. El FC Barcelona es más que un club y esto lo demuestra. Esto forma parte de esa idiosincrasia independentista, ese estado de derecho paralelo que hay en Cataluña respecto al resto de España, en la cual se cometen delitos y luego encima se hacen los ofendidos y cargan contra el resto. Esto es lo que ha hecho Laporta, al final, en vez de asumir esta irregularidad, este escandalazo mayúsculo, que desde luego él se ha librado porque los hechos que se investigan, los delitos estarían prescritos para su época, pero él hizo absolutamente lo mismo y encima, como bien decías, incrementó su sueldo, pues oiga, encima usted no se ponga a decir las tonterías que dice en esa rueda de prensa. Si no puede dar explicaciones porque no hay explicaciones y además porque ahora mismo está investigando al propio FC Barcelona, pues usted no se haga en rueda de prensa y no haga el ridículo. Pero es que tener 17 años y pagar más de 7 millones de euros al número 2 de los árbitros no tiene ningún tipo de explicación, habla por sí solo. Miguel Ángel, ¿qué tendría que pasar para que el fútbol español de nuevo tuviera una imagen de limpieza? El Barcelona tendría que pagar con todas sus consecuencias, pero viendo lo que pasa en este país y la relación que tienen, hay que decirlo, todo esto es política, la relación que tiene el gobierno de Sánchez con la Esquerra Republicana que le mantienen el poder, ¿crees que verdaderamente va a haber un juicio donde pongan al Barcelona en su sitio, donde verdaderamente se aplique la ley como en un estado de derecho normal? Bueno, yo creo que lo primero que va a llegar pues eso es la decisión de Europa, ¿no? Que a lo mejor pues se podía quedar el año que viene sin poder inscribirse el FC Barcelona en Europa precisamente por este escándalo. Desde luego algo tiene que pasar, esto no puede quedar impune, esto no es normal, no se le puede dar normalidad, han teñido totalmente de corrupción la Liga Española, esto no puede quedar así, esto tiene que haber un castigo ejemplar, no se puede mirar hacia otro lado y es verdad que el presidente de la Liga, Javier Tebas, desde el primer momento, es verdad que dijo que a nivel deportivo-administrativo pues el tema había prescrito porque habían pasado tres años, pero que había que ver la vía penal y por supuesto a ver lo que sucede en Europa. Esto tiene que tener algún tipo de castigo, no sé si bajar a segunda, si dejarle fuera de Europa, algo desde luego porque es que ha ensombrecido una competición como es la Liga Española, una de las ligas más prestigiosas de España que ahora pues va a estar siempre en entredicho y cada victoria del FC Barcelona lo primero. Bueno, aquí yo creo que has dado con la clave, esto puede producir un daño económico brutal en la Liga Española, de visión del exterior, porque por ejemplo ya hemos visto que las casas de apuestas, la guiñela, etcétera, ha bajado muchísimo el dinero que se está invirtiendo precisamente por esta manipulación, entre comillas, o prostitución de los resultados. Sí, porque es que además encima en el Barcelona y de toda la prensa barcelonista y tal se hacen los ofendidos porque dicen que en algunos medios se habla de compra de árbitros. Bueno, compra del vicepresidente de los árbitros, es que les parecerá poco, es que les parecerá una cosa que no tiene importancia, tener 17 años bajo sueldo al vicepresidente de los árbitros. Esto es un auténtico escandalazo que ha dañado muchísimo la competición y solamente hay que ver los medios y las redes sociales cada vez que el FC Barcelona gana un partido. Ya se habla del Negreira FC con toda la ironía del mundo y desde luego eso va a ser muy difícil y muy complicado de quitarse cuando vemos que ha estado durante 17 años Negreira, tanto con Laporta, con Rossell, con Gaspar, con Bartomeu, con todos los presidentes del FC Barcelona. Aquí tiene que haber un castigo, veremos la vía penal, desde luego pues en la vía penal ya tenemos a esos expresidentes del FC Barcelona imputados, Laporta como digo se libra porque habría prescrito los delitos y luego también a ver cómo queda el propio FC Barcelona como entidad jurídica que también está imputada la causa, con lo cual aquí hace falta una sentencia, un castigo ejemplar y desde luego no se pueden ir de rositas como si no hubiera sucedido nada, si durante la instrucción encima se pudiera demostrar, cosa que yo veo muy complicado, que se hubiera pagado directamente a un árbitro, pero es que volvemos a la discusión de siempre, no hacía falta pagarles con un sobrecito, teniendo el poder de decisión de qué árbitros ascienden y descienden y teniendo en cuenta que eso conlleva una remuneración tanto como ascienden o descienden o bien se les hace internacionales, pues no hacía falta ningún sobrecito para comprarlos. Pues Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distrito Televisión y recordar a todos los amigos que si quieren saber la última hora del caso Negreira, del caso Laporta y del caso del Barça Gay, pues no dejen de leer los artículos de Miguel Ángel Pérez. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jesús Ángel. Hasta luego.